Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Julieta Volcanes. Soy agente inmobiliario en el área de la Florida, específicamente en el área de Tampa. Hoy te quiero enseñar cómo usar esta aplicación o producto o servicio que te la ofrece Stellar MLS para que tú puedas comenzar a hacer farming en cierta área específica el cual tú quieres hacerte o darte a conocer. Así que ya estando en tu dashboard dentro de tu cuenta de Stellar MLS, simplemente vas a darle clic a products y servicios y vas a seleccionar lo que es la aplicación de Realist. Simplemente Realist tiene récords públicos de todos los propietarios que se encuentran en determinada zona. Vamos a darle clic a Realist y vamos a abrir esta aplicación para poder comenzar a hacer esa búsqueda de todos esos propietarios en la zona que tú quieres. Para seleccionar el county que tú quieres, simplemente vas aquí a Select County y vas a seleccionar el county que tú quieras o el que tú quieras trabajar. Yo, por ejemplo, tengo el Pasco County, que es el Pasco, es el county el cual yo quiero trabajar, así que vamos a darle a seleccionar y para hacer una búsqueda comenzamos a hacer entonces el Search. Vamos al Search y comenzamos a hacer la búsqueda. Yo me voy a ir a My Search, vamos a darle aquí a esta pestaña y vamos a seleccionar que tenga tres cuartos o más, dos cuartos o más, ¿ok? Yo voy a poner el EPSI Code, yo quiero simplemente trabajar el EPSI Code 33545 y la ciudad que sea Wesley Chapel. También puedes usarlo por su división, yo en este caso quiero seleccionar la subdivisión de Epperson Ranch, que es la subdivisión que quiero yo trabajar y hacerme conocer como agente de bienes raíces en el área, así que vamos a buscar y aquí te salen todas las subdivisiones que están bajo Epperson Ranch. Yo le voy a dar a seleccionar todas y vamos a darle clic a Apply. Una vez estando aquí, ya ves que te has hecho la lista de todas las subdivisiones que están bajo Epperson Ranch. Tenemos 520 casas y le vamos a dar Buscar. Buscar. Esperemos a que nos saque toda esa información y aquí ves todas las casas que están en el EPSI Code de 33545 y vas a poder ver lo que es la dirección, vas a ver la ciudad, vas a ver el CICCO, vas a ver el County, vas a ver qué tipo es. Estos son single family homes, ¿ok? Y este es el nombre del dueño. Aquí tú vas a ver todos los nombres de los dueños, ¿ok? Vas a ver lo que es también el último día que estuvo en el mercado, los taxes, vas a ver el precio de venta, vas a ver el valor de la casa, los taxes anuales, vas a ver qué cantidad de cuartos tiene, por ejemplo, tiene 4 o 5 cuartos. Vas a ver el tipo de baños, tienes 3 baños, ¿ok? También vas a ver lo que es el square feet, vas a ver lo que es el lote, el tamaño del lote, vas a ver cuántas stories tienes, si es un single story o two stories, vas a ver el año de construcción, vas a ver el tipo de escuela que le pertenece, que es el Pasco County, vas a ver la subdivisión, que es Epperson Ranch, vas a ver el tax ID number, ¿ok? Y vas a ver el MLS number también. Como puedes ver, esto lo que tienes aquí es un indicativo, de estos son las vendidas, realmente están inactivas ahorita Wolf Market, por ejemplo, esto es lo que te dice que está expirada, esta casa estuvo a la venta, se expiró, ¿ok? Y básicamente está en Preferred Closure, esto también te indica si una casa está en Preferred Closure, esta casa está aquí en Preferred Closure, es una buena casa aquí para poderle hacer entonces farming o promocionarte para ver si tú agarras ese listing. Esta simplemente lo que te dice que es una casa que está listada activamente, está actualmente activa, ¿ok? Y las demás simplemente están off market, todas las rojas están off market. Por ejemplo, esta lo que quiere decir es que está expirada una vez más y otras están activas, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú le das a esta, vamos a ver el ejemplo que es la que está activa, le vas a dar doble clic a esta. Cuando tú le das doble clic, te va a dar la información de esa propiedad que está activa y vas a ver simplemente lo que es el owner, vas a ver el número del MLS, vas a ver el precio en el que está listado, también vas a ver cuántas cuartos tiene, cuántos baños, el precio por el cual está listado, desde cuándo lo están listando, vas a ver aquí a ver las fotos, vas a ver quién es el dueño de la propiedad, ¿ok? Más allá vas a ver el lugar de la información, la subdivisión al cual pertenece, vas a ver lo que es la parte del tax, ¿ok? Vas a ver aquí todo el historial de los taxes de los años anteriores, las características de la casa, vas a ver también lo que es el valor estimado, ¿ok? Que te ofrece el Real ABM, ¿ok? Este es el valor estimado al cual está listada la propiedad, ese es el rango, ¿ok? Y este es el precio que supuestamente debería estar listado, dice 770, vamos a ver por cuánto lo están listando, dice 789, o sea que está en rango de precio. Así que vamos a ir atrás, back, ¿ok? Eso es lo que tú vas a ver, básicamente vamos a ver esta que dice que está en Preferred Flutcher, vamos a ver qué información nos tienen de esta casa y vamos a ver, esta está por 359,290, básicamente la vendieron en junio del 2021, ¿ok? Y actualmente está expirada y está en Preferred Flutcher, estos son los nombres de los dueños, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué pasa aquí, está en Preferred Flutcher, aquí tú vas a ver, mira, la información del Preferred Flutcher, ¿ok? Y fue, mira, ahorita en abril del 23 comenzó el proceso de Preferred Flutcher del 2024, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué más indica aquí, los taxes de esa propiedad y lo demás sigue igual, ¿ok? Vamos a ver el rango de precio, ahorita ese es el rango de lo que supuestamente debe costar esa casa, está entre ese precio, o sea que tienes ahorita, según esta información, está por 469,800 y esta casa entonces fue, en el año 2021 fue compraba por 359, básicamente tienes así 90,000 dólares de equity, ¿ok? En esta propiedad, así que bueno, vamos atrás, es para que tú veas la información que tú puedes conseguir con esta aplicación, simplemente si tú no quieres trabajar estas activas, las seleccionas, vamos a quitar todas estas que está en activas, ¿ok? Este es el indicativo que está activa, esta es otra que está activa, vamos a quitarla, ¿ok? Y vamos a simplemente a darle a Export para que te haga esa exportación de la lista, ¿ok? Quick Export y por ejemplo si tú no quieres la foto, lo quitas, si tú quieres nada más la dirección, el zip code, el county, no te importa cuándo fue el último día en el mercado, el sales price, taxes, no te importan realmente ahorita los baños, no te importa nada de esto, ¿ok? Simplemente tú quieres, es el nombre del dueño, ¿ok? Vas a poner el property city, el county, el owner, no te importa el precio del mercado, el valor, no te importan esto, no te importa nada de estas cosas, ¿ok? Simplemente te importa esta información porque es lo que tú quieres hacerle el farming. Entonces lo que te importa es la dirección de la propiedad y el nombre del dueño. Entonces tú le vas a dar a Exportar, ¿ok? Vamos a esperar que nos los exporte. Y aquí ya está exportado esa lista que tengo y como lo puedes ver, está aquí. Tengo la dirección, tengo el zip code, tengo el county, tengo lo que es, que es el single family, tengo el nombre de los dueños, aquí tengo toda esta lista. Y ya con esto podemos comenzar a hacer el farming, mandar postcards, letters, cartas, promocionando nuestros servicios. Y entonces simplemente si tú quieres, por ejemplo, hacer los labels, aquí mismo te da la opción de hacer los labels. Vamos a darle clic a labels y vamos a hacerlo un abraje de 5.160 es el modelo. Tú quieres usar letras Mixed y vamos a usar la dirección de la casa y vamos a utilizar esto, vamos a eliminar los duplicados y vamos a exportarlo. Vamos a crear los labels y ahorita vemos cómo no los creas en Word. Vamos a abrirlo. Y aquí nos ha creado los labels para mostrar las cartas con el nombre, con las direcciones. Así que bueno, ya con este programa puedes comenzar a hacer el farming a esta zona, la cual que tú quieras. Y bueno, gracias por estar en mi canal de YouTube. Dale like, suscríbete y comparte con otros agentes que están interesados en comenzar a hacer el farming. Chao, chao. Chao.